Mi flow se le mete a las nenas Como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena Un baile con cosas obscenas Que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena Hasta abajo sin pena Que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena Química de la buena Conectados como las hormigas pero sin antena Mueverse con ley de bomba y plena Cortaron a Elena pero nadie nos frena No somos de Hollywood pero dominamos la escena Hasta de espalda la goleamos una chilena Hoy nadie nos ordena Solo este general cuando suena Buena tú te ves bien buena Mueve esa vajilla Como entrando por la puerta de un iglú Doblando rodillas como una culebrilla Con mi pierna resbala zapatillas Como que el piso está embarrado con mantequilla Azúcar con la avena con jeringuilla Lo que traigo es chocolate con vainilla Con mi música tú brillas En este mundo somos tú y yo y después van las siete maravillas Pa' los que están sentados llegó la pesadilla Con medio pocillo pongo a perrear hasta la silla Con este dembow les quito el hambre Si habían olvidado de que tengo a White Lion en la sangre Si quieres huevo caliéntame el nido Quiero que mis hijos tengan tu apellido Como inodoro público Un perreo asqueroso Bien bellacoso pero sin acoso Bien 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 bellacoso Bien, 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 bien. Dime dónde quieres que me ubique Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas, ni quiero que explique Yo voy pensimota Baby, estás buenota Ese chichito ni se nota Parece un nocteo en el perreo, no se agota Te voy a confesar que Tú eres mi croncho hace rato No sé si tienes gasto o tienes gasto Tranquila, ma, que yo no te delato Nada de teoría, nada de retrato Pero se está seca y yo te hidrato Bailando tienes un talento inapto Te vi y se me derritió el gelato Hoy vamos a romper el cuarto más barato Porque si toca, toca Y hay que darle Está caliente y se quiere ser tarde Ha cansado y se llega tarde Que Dios me cuide, pero no me guarde Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bien Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bien Bien, bien, bellacoso Llegaron los gallos del nido A darle de comer a las que nos han comido Con un flow fluido Traemos doble carne con queso Papita y refresco incluido Hoy la cogemos fea Hasta que sientas que por la espela el sudor me chorrea Me estoy portando mal Pa' que me dejo en la correa Hoy te enseño como se perrea Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bellacoso Bien, 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 bien Bien, 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 bellacoso Bellacoso Abriéndole la raja, truillo alto y de la baja Soy zarosa en la casa